muy buenas a todos infinitos e infinitas y aquí estoy de nuevo en la playa detectando con todos vosotros bueno tengo una sorpresa enorme que enseñaros del hallazgo que he tenido bueno hay que intentar intentar luchar siempre y hoy voy a enseñar lo que he encontrado ahora en breves instantes bueno mirar una señal que acabo de tener hace un momentito lo que he encontrado anillo de oro pone concha bueno mirar es buena jesús mira lo que me acaba de pitar en el detector y hacía tiempo que no venía a la playa bueno pues un anillito de oro muchas gracias jesús compañero compañero de cantabria de torre la vega venga vamos a ver si tenemos alguna pitadita más he sacado ya algunos objetos se saca un que aunque es un pendiente se saca un pendiente un toast un osito toast que siempre mola mucho la joyería de esa marca se me hace que es muy cara eso sí para lo que es pero bueno he sacado un pendiente toast un anillo de oro algunas moneditas no está pitando mucho pero bueno pita pita el detector pita cuando menos te lo esperas te pega te pega una sorpresa y en este caso me la ha pegado y buena la sorpresa mirar me voy a pedir la mano me repongo y me pido la mano bueno pues mirar el anillo que acabo de encontrar de oro precioso es bueno siempre los anillos de oro son preciosos el oro no sé qué tiene que tanto nos llama la atención así que venga comenzamos comenzamos la detección y vamos a darle un poco de candela a la pantalla a los deditos que no cuesta nada y siempre ayuda mucho detección infinita desde cantabria y bueno deciros que tenemos youtube señal de 20 ahí está tenemos youtube que nos podéis seguir en youtube también apoyarnos que subimos contenido bueno subo contenido muy a menudo prácticamente a diario y bueno que ahí estoy ahí estoy en youtube detección infinita desde cantabria salió venga ahí está afuera buenas a todos muy buenas no se supone que eso es ilegal no claro que es legal compañero venga primera 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 señal nada un cacho de plomo es bueno un cacho de plomo que tiene forma triangular a ver qué es esto si es un plomo es un plomo bueno pues un plomito venga vamos a por la siguiente ya veis que cuando menos se lo espera uno sonríe la suerte la fortuna 13 ahí está y claro si uno no viene en casa no sale hay que venir aunque no pite intentarlo señal de 13 13 una moneda una moneda de vamos a ver de qué es esta moneda tiene toda la pinta de ser de 5 de 5 pesetas pero bueno no se la ve muy bien monedita yo creo que son 5 pesetas venga pues otra señal más que lo mejor que te has encontrado bueno pues no lo sé compañero encontrado de todo muchas joyas si no sabría cómo describirlo mejor si por el valor que tiene que no sé cuál es o por lo que más me ha gustado lo que más me ha gustado es un anillo de plata que encontré súper antiguo que tiene una cruz templaria de los caballeros de malta y bueno para mí ese es el objeto que más me gusta también otro anillo que encontré de oro de muy bajo equilataje pero tiene una piedra azul preciosa y bueno pues he encontrado de todo la verdad no sabría no sabría decirte venga vamos a ver si nos pega otra pitadita como la de antes que me ha dado yo creo que en torno a 13 14 buen anillo de oro vamos con esos likes mirad mirad qué bonito es cantabria para los que no lo conocéis mirad qué bonito que el litoral más bonito y se merece eso por lo menos por lo menos un millón de likes para cantabria por lo bonito que es saludos desde sevilla pues un saludo para ti también desde cantabria vanessa y muchas gracias por entrar a este directo y por participar también os invito a nuestro canal de youtube detección infinita bueno nos llamamos detección infinita en todos los lados así que quien nos quiera ayudar y apoyar bueno pues ahí estamos en todas las redes sociales detección infinita llevo ya cuatro años dándole a la detección he estado dos años parado sin subir vídeos saludos desde barcelona pues un saludo monse un saludo cristina desde bilbao vecina de cantabria que lo más extraño que te has encontrado mira eso sí te puedes contestar claramente y lo más extraño que he encontrado una dentadura de titanio la verdad que daba un poco de repelús porque tenía sarro y todo y pues yo pensaba digo jolín pues el pobre hombre o mujer que la perdió estará sin su dentadura tomando batidos por lo menos unos días o no sé hace cuánto la perdería pero bueno vamos a ver si nos pita alguna más para los que acabáis de entrar mirar lo que he encontrado hace un ratito mirar esta alianza pone concha y una fecha pobrete pues sí pobre pobre hombre o mujer el que perdió la dentadura de titanio porque el titanio no vale nada pero bueno cuesta mucho hacer la pieza seguro que le habrá costado mucho a ver ahí el volumen a tope hoy es tu día bueno es un día bueno siempre encontrar oro anima mucho y motiva mucho pero muchas gracias compañeros toques a la pantalla dice el compañero jesús nuestro compañero jesús de torre la vega de cantabria jesús gitano que también podéis seguirle en youtube gente tito busca tesoros aunque no sé si te habías cambiado el nombre me habías dicho o algo así pero bueno que es un buen compañero de cantabria señal muy bajita eh pues jesús me ha pasado lo mismo que ti antes se me ha mojado el detector y se le ha bajado el volumen pero bueno ya miraré a ver qué es lo que pasa ya ves que suena muy poco señal muy baja de 2 ahora me llamo jesús gitano bueno pues podéis encontrarle en youtube como jesús gitano y en y en tiktok que baja que es súper tenue es algo pequeñito eh es algo pequeñito es una es una es un cacho de basura bueno pues mirad qué señal daba venga vamos a por la siguiente yo creo que hoy la suerte me va a sonreír en cualquier momento otra vez es que pasa siempre lo mismo cuando sacamos a ver yo me conformo eh pero siempre con y pues le gusta uno que pita y sacar cosas chulas voy a apagar el detector y le voy a volver a encender venga a ver si enciende que es que tiene aquí el protector este y a veces cuesta darle un poco al botón esto está muy bien jesús mira por si se cae el detector pues no te golpea nunca la pantalla venga pues ya está puesto le vamos a poner en todo metal eh cancelación de ruido yo creo que no le va a hacer falta vamos a ir al volumen está a tope vale venga pues vamos allá desde cantabria detección infinita a ver por aquí me había pitado algo no es que lo del volumen como se te baje ahora entiendo lo que te pasaba más jesús que tienes que andar mirando la pantalla bueno señal eh señal no sé de qué porque tampoco es que la de muy muy clara saludos desde Málaga pues un saludo rocío desde Cantabria para ti de detección infinita venga vamos a ver si me trae suerte eh con esta señal vamos a ver qué da afuera no ha salido muy profunda eh demasiado profunda está muy buenas muy buenas chalexis buenas compañero saludo también para ti desde Cantabria venga vamos a ver a ver si sale no bueno por lo que sea está muy profundo no sé qué puede ser es que hay una roca aquí por eso pita así la roca gorda ahora a ver si consigo sacarlo de ese me está haciendo ya prácticamente de noche bueno lo primero que voy a ver es como pita el detector saludos desde Jerez canal de youtube detección infinita muchas gracias jesús bueno vamos a ver como pita eh voy a tirar el anillo de oro y me pasa lo mismo que a ti jesús noto como el sonido bajado y he hecho lo mismo que tú soplarlo de ves mira es eso jesús ahora pita normal hay que soplarlo del altavoz porque se debe haber quedado lleno de agua saludos desde la línea pues un saludo currucuki saludos de Jerez un saludo también compañero buenas tardes Vicen yo quiero comprarme algo igual pero no sé si es legal eso si es legal tienes que hacer las cosas bien pero si es legal bueno esto está profundísimo eh no sé lo que es pero está súper profundo venga ahí no la está cantando bien la cosa es que podamos sacarla eh eso va a ser otro salió 17 señal de 17 venga 300 personas muchas gracias me encantan esos vídeos saludos de Valencia España pues muchas gracias chindi chiste un saludo máquina desde Ceuta yo también de Tecto pues un saludo de Tecto Aventuras compañero y mucha suerte en qué playa estás pues en una playa de Cantabria venga vamos a ver si localizo esto monedita moneda una peseta bueno mirar eh están saliendo cosas de hace de hace unos cuantos años hola muy buenas un saludo desde Tabo yo también de Tecto un saludo bueno pues un saludo para todos eh venga voy a por la siguiente no me voy a entretener mucho que se me va a ir la luz enseguida y ya os digo que estoy muy limitado para hacer directos porque necesito vuestro apoyo he tenido que quitar la tarifa de datos ilimitada porque no la puedo pagar uy 12 eh clavao 12 clavao vamos a ver qué da fuera eh esta es una señal muy buena eh muy buena podría ser cualquier fragmento de aluminio un cacho de cremallera y soñando cómo no cómo no soñando que somos soñadores detección infinita muy soñadores que ya sabéis el objetivo que tengo de ser youtuber de llegar a los 100.000 suscriptores y estáis todos invitados salió así que estáis todos invitados a nuestro canal de youtube muy buena Juani a por el oro eh bueno no he mirado ni quedado afuera jesús fallo mío vamos a ver qué es pero nada mira un fragmentito lo que decía eh pero bueno era buena señal un fragmentito de de basura cuál es la mejor cosa que te has encontrado amigo bueno pues no lo sé de todo la verdad que no no tengo una cosa mejor porque he encontrado muchas cosas muy diferentes de plata de oro eh juguetes de niños eh 17 pero sí que hay algún anillo que destaca sobre los demás Sergio que tiempo llevas eh detectando te refieres Juani venga que ya está fuera me imagino que digas detectando llevo cuatro años desde 2017 otra moneda y esta es de una peseta mirad una peseta eh cosas cosas de hace muchos años moneditas de estas que usábamos cuando éramos niños eh no desde esta tarde pues llevo un ratuco llevo que llevaré una hora y y y pico detectando más o menos un ratuco pero bueno está la playa pitando no pita demasiado pero lo que está pitando está guay siempre que pita es bueno el rastrillo donde lo puedo pillar este dices la pala scope eh bueno puedes entrar en nuestra página web deteccioninfinita.com y ahí tenemos una lista de recomendada de amazon afiliados y ahí tenéis toda clase de productos para la detección metálica como palas scope que es lo más tocho que te has encontrado pues no sé supongo que alguna pieza de estas de oro que a veces encuentro habitualmente y otras veces me paso mucho tiempo sin verlo esto es cuestión de suerte 16 17 ahí está y ya te digo compañero que un poco de todo ¿cuánto cuesta el equipo completo? bueno pues el detector este me costó 900 euros suele andar entre 900 y 1000 la pala scope esta me costó creo que fueron 120 o 130 euros el pin pointer este que traigo este me costó 130 euros y bueno ya si hablo de cámaras de gopro y eso entonces ya pero para detectar eso es lo básico y pues aproximadamente unos 1100 y pico euros por ahí más o menos aproximadamente para llevar el equipo que llevo yo que es un equipazo bueno pues otra moneda otra peseta igual que la anterior mirar como se le cae la capa verde qué diferencia hay entre uno de 100 euros y el tuyo de 900 bueno pues la tecnología y la eficacia la eficacia del detector uno de 100 euros poco te va a hacer se nota mucho la diferencia de kilohercios de tecnología porque este detector que llevo yo es multifrecuencia y entonces pues hay mucha mucha diferencia uno de 100 euros en campo a lo mejor puedes detectar con él te va a costar pero esto es como todo a medida que vamos subiendo el precio tenemos más prestaciones qué hace el pin pointer mira te lo voy a explicar yo aquí le uso aunque no es necesario en la playa el pin pointer lo que hace le enciendes es guiarte hacia el objeto mirar ahí va sonando cada vez pita más hasta que lo tocas y se queda continuo veis es 360 grados la punta detecta por todos los lados y la verdad que es una herramienta casi imprescindible porque ya os digo que mientras haya agua donde lavar con esto tienes bastante no necesitas pin pointer pero si no hay agua donde lavar es complicado necesitas un un pin pointer porque con el detector te vuelves loco estoy por pillarme uno pero no tengo experiencia y me han aconsejado uno de 100 euros euretes así pues yo la verdad que no te lo aconsejo uno de 100 euros pero bueno oye que cada uno puede comprar lo que quiera yo te aconsejaría si lo quieres para campo un garret que los hay bien baratos lo puedes mirar en nuestra lista de de amazon afiliados señal de 17 y si quieres ya algo un poco más avanzado que tiene los minelabankis que es mucha mejor tecnología y bueno todo esto lo tienes en nuestra página web en detección infinita punto com en la sección de tienda y esperemos que te vamos que encuentres lo más adecuado a ti puede tocar el agua sí sí claro se puede sumergir el detector completo enterito otra moneda salen todas igual de verdes yo creo que es otra peseta y esta es bueno es muy buena señal hola buenas muy buenas Adolfo voy a la página pero te prometo que estoy muy perdido bueno para qué terreno lo quieres compañero a ver cuál es tu nombre soy de Murcia nos gustaría ir al monte lo tienes puesto para todo metal si mira está desbloqueado entero para ir al monte pues yo te recomiendo para empezar empieza con algo sencillo me parece que el garret el 150 vale 150 euros por ahí y te lo recomiendo total para empezar en campo ahí lo tienes en nuestra lista de amazon en nuestra página web y bueno la verdad que es un detector yo empecé con un garret con un garret 400 si y bueno me dio muchísimas alegrías ya os digo que no lo mismo el campo que la playa venga vamos con esos likes que ya pasamos de los 5000 likes ¿se necesita una licencia? no yo lo único que le he pedido permiso a mi madre por si acaso pero no compañero no necesita licencia venga otro fragmento de metralla o no sé qué es esto que es lo mejor que has encontrado pues de todo amigo Vania, amiga de todo no sabía decirte que es lo mejor el objeto con mayor valor de cuánto ha sido bueno a ver yo no detecto por encontrar objetos con más valor o sea no es una competición esto para mí es un disfrute venga señal vamos a ver qué da esta afuera me contaron que estaba prohibido usarlo en las playas es bulo eso totalmente has encontrado oro sí mira he encontrado un anillo antes a ver si puedo enseñaros el nombre que se ve por aquí adentro la fecha no por supuesto porque siempre igual hay alguien que se quiere columpiar bueno mirar concha no sé si será de concha Velasco o de quién pero bueno pone concha ¿cuánto te costó la máquina? este 900 euros has ganado más de lo que has gastado qué va compañero yo gasto muchísimo solo en venir aquí a la playa porque no vivo aquí gasto muchísimo entonces no lo que encuentro lo gasto todo en combustible me contento con poder venir y ser feliz haciéndolo otro fragmento otro fragmentito ¿se pueden alquilar de dónde soy? está prohibido creo que sí creo que hay algún sitio que los alquilan pero bueno que tampoco te sabría decir exacto lo que sí os puedo decir que en mi página web tengo de todo en mi lista de Amazon recomendada y bueno que quien quiera acceder a ella y echarle un vistazo pues hay de todo desde pin pointers chaquetas para detectar botas de agua que yo lo utilizo siempre que es muy cómodo de todo no sé de todo otra señal venga vamos con los likes de Cantabria compañero vamos con los likes que hoy pasamos de los 100.000 tritones de millones de billones de todo no sé de unos cuantos salió eh 13 estas señales son muy tontas porque siempre te piensas que es una anilla y luego viene el momento algún día que te sorprende ahora es una moneda 5 5 pesetas de las rubias Sofía eres de Cantabria yo también en qué playa estás bueno pues en una playa compañera nunca digo dónde estoy venga que pasamos ya de las mil personas eh viendo viendo este directo mirar para los que acabáis de entrar Hitachi muy buenas lo que he encontrado hace un ratito que es lo más grande que has encontrado lo más grande una batería de un coche jajaja lo más grande josedito está cerca el cofre lleno de pesetas pues sí tiene que estar cerca jajaja hola cómo estás bien gracias qué bonitas playas de Cantabria oh cómo estás conoces eh vuestro anizo me suena así hola Beatriz qué tal un saludo desde Cantabria para todos eh bueno y para un saludo para toda la gente que nos ve de Latinoamérica que cada vez sois muchísimos más los que nos veis desde toda Latinoamérica y muchísimas gracias señal eh veintiuno bueno está pitón está pitón el detector me encanta y me encanta teneros aquí a todos vosotros acompañando a a detección infinita que tenemos página web detección infinita punto uy 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 que me cogió la ola uff de la que me he salvado bueno que tenemos página web y tenemos youtube que ahí os esperamos en en youtube que nos apoyéis que nos ayudéis que nos echéis una manita que somos gente grande enorme de buen corazón que eso es lo más importante de buen hacer y ahí estamos creando contenido todos los días y todas las semanas bueno a ver dónde me lo ha llevado el agua aquí está mira 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 que lo ha limpiado el agua un eurito ves pues mira esto puedes hacer si no tienes pin pointer dejar que lo limpie el agua y un eurito se puede pasar en el agua sí cómo haces para ver el chat y sacar las cosas eh bueno pues sin más voy viendo el chat y sacar las cosas lo de detectar lo puedo hacer prácticamente a ojos cerrados llevo ya muchos años saludos desde burgos pues un saludo andrés un saludo juan desde cantabria detección infinita vamos con esos likes eh que últimamente necesitamos vuestro apoyo más que nunca sin vosotros no somos nada hola saludos desde ecuador eh pues un saludo compañera Elsa conoces la playa de a ver que entran demasiados comentarios a la vez y se me van bueno se me van pasando algunos perdonarme porque se me quedan muchos para encima y no los puedo ver saludos desde bueno no me ha dado tiempo que es lo más caro que has encontrado pues no lo sé un saludo para chile simón va pitando eh me está gustando hoy la la detección en la zona esta y bueno también he encontrado antes un pendiente un toux que tiene forma de osito uy que pitada veintiuno veintidós ahí está siempre es importante centrarlo bien saludos desde méxico un saludo elisabet saludos desde argentina pues un saludo un saludo para luisito crees que habrá suerte bueno ya la he tenido eh al comenzar mira al comenzar la detección mira lo que he encontrado pone concha por ahí antes lo he enseñado a la cámara saludos desde león un saludo luisito cuánto te costó el detector bueno pues me costó mil euros el detector a ver si sacamos esta señal ya veis lo divertido que es detectar eh haces ejercicio te lo pasas en grande saludos desde comillas marco pues un saludo marco compañero cuánto suele sacar al día eh no lo sé no lo miro la verdad venga plomaco eh plomaco eh sonaba muy gorda la señal conoces que es el 21-22 mira pues es el rango que te da aquí te da una numeración según sea más conductivo es más alto hasta 40 en este detector y según sea menos conductivo hasta menos 10 en este detector el oro más o menos son rangos intermedios en torno a 8-10-12-15 pero bueno que siempre es algo muy relativo porque depende del tamaño del objeto y de todo vamos que si tengo un detector no lo suelto en toda la vida eh bueno esto no es oro todo lo que reluce eh eh llevo como dos meses sin sacar oro hay que venir todos los días es un gasto enorme venir hasta aquí y bueno que no es venir y sacar oro no esa no es la idea porque te vas a llevar una decepción hoy he tenido suerte otros días no tengo tanta suerte que no se puede hacer eso así por por así eh a qué profundidad detecta pues depende del tamaño del objeto y su conductividad si es un objeto plano y gordo pues le detecta muy abajo y si es un anillo como este pues en torno a unos 20 centímetros 25 como máximo es menos conductivo de dónde eres de Cantabria de España a ver que os voy a enseñar el objeto eh para que luego digáis que nos no os enseño el objeto que tengo eh de dónde miras el chat el chat pues aquí en la pantalla eh lo veo todo todo bueno pues mirar aquí estoy Sergio desde mira mirar detección infinita Cantabria España bueno pues eh vamos a seguir vamos a seguir detectando maravilloso eh mirar todo pura pura magia de dónde compraste el detector bueno pues en una en una tienda el anillo es de oro sí claro que sí mira es un anillo de oro una alianza y nada vamos a a seguir detectando y bueno os espero tienes cara de buena persona muchas gracias Rocío muchísimas gracias eh ahí bueno yo Rocío vivo con la cosa de de vivir de vivir y no hacer daño a los demás eh bastante tengo con mi vida yo creo que todos también como para preocuparme por la vida de los demás ¿no? sí me preocupo pero para bien pero no para hacer daño a nadie porque bueno estamos aquí de paso de prestado y nunca se sabe cuándo nos podemos ir y yo creo que que lo importante no es lo que nos llevamos sino lo que lo que dejamos ¿vas a vender el anillo? pues no lo llevo la policía quince os espero en youtube eh también os espero en youtube detección infinita en youtube así que a echarnos una manita con ese objetivo de ser youtubers y yo soy muy cabezón eh soy muy cabezón porque vivo en cabezón así que soy muy cabezón soy muy cabezón y hasta que no lo consiga no voy a parar venga otra señal fuera estoy viendo aquí algo de algo no esto no es saludos desde Barcelona eres Messi ¿a qué le llamas a eres Messi? venga a ver si la encuentro aquí lo estoy tocando eh una moneda monedita yo creo que son mmm dos euros a ver ah no mira de franco de 25 pesetas que chula una monedita de franco a ver de que año es del 57 yo creo que esta debe ser del 50 y algo si más o menos que te deja de recompensa la detección bueno pues una satisfacción enorme está todo demostrado claro que sí está todo demostrado y un saludo para Eva eh para el objetivo de Eva que también la podéis seguir en tiktok y en youtube el objetivo de Eva porque hay tantas pesetas pues porque lo ha revuelto la mar uy que malucha es esta a veces la que piensas que es la más malucha viene y se pone buenucha a ver esta señal a veces te pegan unas sorpresas bueno pues podéis seguirla eh a Eva podéis seguirla en en youtube también el objetivo de Eva si os gusta la naturaleza y los animales bueno pues ese es vuestro lugar la naturaleza fantástica de Cantabria y otras cinco cinco pesetas bueno están saliendo muchas pesetas eh ¿dónde puedo comprar la máquina? bueno pues mira en mi página web deteccióninfinita.com vale puedes ver en la tienda la lista de amazon que tengo recomendada y ahí tienes toda clase de detectores ¿cuántos llevas en esto? pues desde el 2017 más o menos en abril empecé a detectar y unos cuantos añitos ya venga otra señal ahí está y vamos con esos likes eh que parece que os pesan os duelen los dedos que es muy bueno para la tensión mira cogéis la pantallita os volvéis locos eh ahí a darle toquecitos como si os hubierais no lo quiero decir pero bueno como si es como si estuvierais ahí a tope venga salió vamos a darle toquecitos a ver si llegamos hoy a los 10000 eh ¿puedes hacer eso? sí claro que sí Liz si no pudiera no estaría aquí bueno pues esto ¿esto qué es? eh una medalla esto es una medallita eh sí es una medalla y aparte es una medalla muy antigua un colgante más que una medalla es un colgante mirad a ver si le puedo quitar algo es un colgante está súper verde eh bueno pues no puedo hacer mucho con él porque mirad cómo está dedicas no más a eso eh no hago más cosas ¿cuál ha sido tu mejor hallazgo? bueno pues de todo de todo mirad esto es lo que he encontrado hace un ratito mirad eh pero se necesita algún permiso o no en qué playa estás nunca lo digo compañero por mantener un poco la privacidad ¿no? eh claro esto se entrega a la policía y queda ahí en la policía depositado señal de 20 ahí está queda en la policía depositado durante dos años ellos tienen la obligación de ponerlo en el tablón de anuncios del ayuntamiento y si la persona que que lo ha perdido lo ve y puede demostrar que es suyo vale pues lo puede reclamar y se le devuelve y si no pues a los dos años si no lo ha reclamado nadie pues lo reclamo yo a partir de los años paso a ser el dueño de ese de ese objeto 22 ¿cómo se llama tu canal de youtube? eh detección infinita me llamo igual en todos los lados detección infinita bueno esto que es otro plomaco eh estoy sacando y plomacos bastante gordos detección infinita en todos los lados es muy difícil el que eh porque es ilegal quien ha dicho que sea ilegal a ver que me lo diga que me diga quien ha dicho que esto es ilegal que no es ilegal leches es ilegal en andalucía por ley pero en cantabria no por ejemplo ui 10 10 clavao eh uff estas señales son las que pueden ser oro o un cachito de aluminio que es que es el mismo rango pero esta señal es buena que sea oro o no eso es otra cosa pero entra entra dentro del rango vamos a darle unos redobles ahí al tambor pam pam las llevo a la policía porque no son mías anillo 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 pero es un anillo mira que chulo bueno anillito en directo con todos vosotros vamos a darle a la pantallita a unos me gusta porque este momento se lo merece mirar que anillo eh que bonito con una florecita y una piedrita negra que chulada de anillo uy me cogió otra vez el agua bueno pues mirar cuando menos te lo esperas te envío 100k de likes en el directo venga vamos a ver a ver si pasamos de los 100.000 vamos 50.000 ahora justo clavao exacto mirar que chulo eh cuantos años tendrá mirar como esta eh que forma que colores que colores no te coman las uñas bueno me las como porque soy muy nervioso imagino que será porque te entretiene porque llevarlo a la policía bueno hay que llevarlo a la policía porque no es mío tiene valor y no es mío tengo que esperar dos años oye te estuve escribiendo todo el rato eh bueno amigo a ver vamos a ver eh contesto lo que puedo es complicado a ver estoy detectando si quisiera hacer un chat solo para charlar pues haría un chat solo para charlar desde casa sentado tranquilo y aquí estoy detectando así que deberías entender que bueno que ahora mismo estoy haciendo un agujero respirando eh pensando y más cosas a la vez tranquilo yo cuando pueda voy contestando bueno señal súper tenue eh señal súper tenue bueno setenta mil eh setenta mil dais bueno 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 por favor venga aquí está esto a ver que es muy pequeño eh a ver que es esto nada es un fragmentito de basura y si no lo llevas que pasa bueno pues si no lo llevas y te pillan porque no lo puedes vender porque no es tuyo y está grabado la mayoría de las piezas bueno pues estarás incurriendo en un delito de apropiación indebida que está penado te envío trescientos likes muchísimas gracias eh Vanessa muchísimas gracias que está penado está penado hacer esas cosas entonces bueno cada uno es responsable de sus actos y el que no lo quiera entregar bueno oye pues que no lo entregue yo cada uno viaja con con su maleta ¿no? yo he viajado con la mía me gusta vivir tranquilo y eso sí o sea sin más el que le lo quiera ver de otra manera y hacer pillerías bueno pues oye haya cada uno otra moneda de Juan Carlos venga pues monedita de Juan Carlos eh venga 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 que se nos va haciendo de noche a ver si me da tiempo de sacar alguna alguna señal más te envié ciento setenta y cinco pues muchísimas gracias compañero a ver si veo tu nombre es que sube muy rápido di siete uy no le puedo leer si me pones tu nombre te mando un saludo bueno señal eh señal y cuando menos te lo esperas pues te sale otra sorpresa y es que esto es la magia la gracia que tiene la detección que te que es recompensada por esas alegrías que te da y bueno pues por lo bien que lo pasa uno aquí lo que disfruta que eso no está pagado con nada venga ya lo tengo en la mano esto que es es un fragmento de a ver lo voy a limpiar que es esto pesa eh a ver si va a ser oro esto no no creo esto será latón o no oro tiene peso eh bastante peso pero oro esto no puede ser aquí no hay pepitas bueno lo voy a guardar y estudiaré a ver qué qué es con el microscopio pero pesa mucho eh no esto oro no es el oro no es así parece oro no no es oro yo creo que no es oro pesa bastante eh no sé qué material es pero oro no es el oro no no se le adhiere nada ni le afecta nada te envío 600.000 K uy muchos K son esos eh 110.000 K madre mía madre mía que pasamos de los 100.000 likes ya muchísimas gracias a todos estáis todos invitados a detección infinita en youtube también que creo mucho contenido unas aventuras increíbles y bueno que sigo ahí luchando por mi sueño de ser youtuber y no me voy a rendir hasta que no lo consiga no me rindo oro parece plátano es efectivamente compañero oro parece plátano es en 10 de a ver el diente de un gitano pues eh oye podría ser el diente pero de cualquier persona eh no tiene por qué ser de un gitano te envié 403 muchísimas gracias tu chulaco oficial bueno saludos y las uñas las uñas las uñas pues me las como soy una persona muy activa muy nerviosa y bueno pues me desahogo comiéndome las uñas hola muy buenas que tal jere jere ribera te he enviado 500 likes un saludito pues son andrew un saludito para ti compañero el detector te dice más o menos que es bueno si más o menos tú lo has dicho no siempre se puede se puede saber qué es qué es lo que es exactamente pero bueno lo intuyes sabes cuando una señal es buena sabes cuando no lo es tienes que pasarlo más suave bueno llevo ya detectando muchísimos años y bueno al final cada uno que detecte como mejor le vaya yo tengo mi experiencia sé cómo va sé qué detector llevo y sé a la velocidad que puedo ir entonces bueno yo ahí en el estilo que tenga cada uno no me meto a mí me va bastante bien y bueno eso es cosa de cada uno eres muy amable y buena persona muchas gracias muchas gracias a ver si sale es una señal muy flojita muy floja a ver si la a ver si la pillo eh no 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 me gusta mucho porque está cantando un rango muy bajo y profundo y bueno 6 se ha quedado un 6 mira me gusta más qué es lo más tocho que has encontrado pues de todo cuánto cuesta un detector de esos este 1000 euros adiós pues muy buenas digo muy buenas digo adiós Aitor Aitor te envié 562 likes muchísimas gracias 152.000 likes madre mía madre mía madre mía muchísimas gracias a todos eh bueno vamos a ver si veo qué es esto bueno a ver si consigo a ver si consigo hay que quitarle ahí venga voy a ver si lo centro con el detector con el pinpointer me está costando eh de dónde eres de cantabria desapareció mmm bueno desapareció tampoco voy a a darle otro vistazo claro que sí no me gusta dejar las cosas pero no me voy a volver loco si no me convence la señal mucho eh a ver si encuentras un qué un qué un qué algún bitcoin algún bitcoin eh ay bueno pues se ha volatilizado el scope no estará no es que a veces se quedan en el scope que hay aquí esto no es a veces yo no sé por qué se quedan metidas en el scope bueno venga vamos a a seguir 2.000 personas en directo ya prácticamente y bueno eh 160.000 likes casi casi vamos a llegar a los 160.000 likes bueno está la señal fantasma desapareció 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 completamente venga vamos a a por la siguiente a ver si nos pega una pitada de esas que nos dé un infarto no hombre un infarto no pero que nos alegre a todos eh me dices a ver que es que no me da tiempo todo me dices un jugador para para un edit porfa un jugador de qué un detector funciona bajo el agua o se puede sumergir depende si el detector es sumergible como este puede sumergirlo sin ningún problema hasta 3 metros este detector el detector funciona bajo el agua o si compañero funciona 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 bueno ese es un terreno en el que se mueve muy bien este detector ojalá y encuentres un lingote de oro a tal el batre qué es lo mejor que has encontrado bueno pues de todo compañero no sabría decirte eh racing o gimnástica bueno pues el racing mismamente sabes quién es el de detección metálica eh sí con qué con lo que encuentras con lo que encuentras con lo que encuentras que haces pues entregarlo a la policía lo que tiene valor lo que no no lo más caro que has encontrado eh bueno pues no sabría decirte como envío likes dando todo mira los likes se envían así ya verás le das así toquecitos a la pantallita muy rápido y así se envían los likes fuiste a Galicia alguna vez sí me da miedo ir a Galicia porque allí te empiezan a cebar a dar de comer a dar de comer y no paras en qué playa estás en una qué fue lo último que encontraste eh bueno lo último así valioso que he encontrado este al comenzar la detección este anillo el último que he encontrado una alianza de oro y bueno un anillo que encontré ahora en directo con todos vosotros hace unos minutos y venga vamos a seguir a detección infinita también en en youtube veis que tenemos en youtube que tenemos una cantidad de aventuras increíbles que podéis disfrutar de ellas y como no apoyado apoyarnos y ayudarnos a llegar a ese objetivo de los 100.000 suscriptores en youtube María Pastor un jugador de fútbol bueno que no sé qué quieres que te diga un jugador de fútbol para editar no lo sé no veo mucho el fútbol la verdad me gusta pero no lo veo como haces a ver que se va muy rápido como haces para agarrar el teléfono el teléfono lo llevo puesto en el pecho ¿eres de cantabria? sí soy de cantabria lo más antiguo que has encontrado pues no sé he encontrado muchas cosas antiguas pero es que lo mismo te digo que no me preocupa todo eso me preocupa venir pasarlo bien disfrutar y bueno hay objetos que me gustan más o menos y es lo único que te puedo decir pero tampoco me fijo ni en el valor ni en lo antiguo que es en ninguna cosa porque esa no es la actitud para venir a detectar ¿qué parte de cantabria? pues una los hombres también hacen dos cosas a la vez o tres o cuatro compañera las que haga falta no te preocupes a ver yo sé tocar la guitarra el piano bueno pues sé hacer cositas de esas y para saber hacer cositas de esas pues tienes que saber hacer muchas cosas a la vez si lo valioso lo llevas a la policía porque esa alianza de oro no la has llevado porque la acabo de encontrar la acabo de encontrar no... uno no es dios no se puede dividir aparte que tienes un plazo establecido por ley para entregar los objetos o sea que no tengo ningún problema la policía me conoce tengo muy buena relación con ellos ¿esto qué es? una cucharilla si no, un pendiente anda, mira creía que era una cucharilla de pesca y es un pendiente Tema de 611 likes para ti espero que esté bien pues muchas gracias Javier Rodríguez Velasco un saludo para ti desde Cantabria de detección infinita bueno pues mira un pendientito mira como está eh esto te lo pones en la oreja y se te cae ¿en qué playa estás? en una en una playa una playa de Cantabria venga vamos a seguir a ver si suena la flauta y sale algo más bonito ya veis eh que esto nunca hay que rendirse nunca bueno ha llegado la ola hasta arriba eh ¿has encontrado algo? sí he encontrado varias cosas me encantaría tener un detector ¿por cuánto están? este cuesta unos mil euros ¿que es la primera cosa que encontraste? pues una de las primeras cosas que encontré fue una moneda de Isabel II creo recordar de así un poco pues una cosa que te llama la atención que no las conocía y bueno la verdad que me quedé flipado ahora ya lo conozco todo eso en Uruguay lo perdido no tiene dueño bueno pero yo estoy en España entiendo que las cosas en cada país son diferentes y aquí en España bueno pues lo perdido si tiene dueño si tiene valor bueno señal muy tenue eh wow súper tenue ahí está es una pena eh que no puedo hacer directos todos los días porque porque he tenido que quitar la tarifa de datos puesto que estamos mal en casa económicamente así que os pedimos 12 eh os pedimos todo vuestro apoyo sobre todo en Youtube que es donde más me muevo y que nos echéis una manita eh a ver que es esto bueno aquí hay algo pero es que ah es que es súper pequeño esto es de un chorizo yo creo lo de apañar un chorizo 3000 personas en directo muchísimas gracias bueno pues podéis también encontrarme en Youtube como detección infinita eh detección infinita suscribiros muchísimas gracias a todos cuánto tiempo llevas hoy llevaré unas dos horas detectando y en total o sea empecé en 2017 cuando sabes ay a ver que pasan los mensajes de 10 en 10 uy uy que señal más fuerte bueno vamos a ver que es esto es una súper señal eh no esto es algo muy grande yo no creo que haya salido no creo vamos a ver porque se ha subido ahí a que es esto un anillo ja un anillito de plata anda mira como está de verde eh 4000 personas en directo tú crees que te vas a encontrar un cofre del tesoro o no no pero mira encontré un anillo bastante chulo está verde pero es plata súper pitadona eh bueno pues ya llevo hoy un anillo en cada mano un pendiente todos que he encontrado otro pendiente que he encontrado como sabes cuando es algo valioso eh cuando me agacho y lo veo porque hasta que no me agacho y lo veo no sé si es nada valioso o no venga 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 vamos vamos uy 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 madre mía que locura que locura que estamos llegando a los 300.000 likes en detección infinita desde Cantabria la tierra más bonita del mundo bueno está increíble hoy la playa eh y también increíbles todos vosotros con este apoyo con este apoyo muchísimas gracias de verdad de corazón uy que señal bueno no no sé hasta que no la saco me gusta mucho el rango de 12 pero el de 13 ya no me gusta tanto aparte con el de 13 como te hacen rimas pues tampoco me gusta decir la 13 bueno el 12 me gusta más venga vamos a ver si sacamos esta señal que está siendo una detección increíble 15 eh bueno para los que acabéis de entrar mirad lo que he encontrado tengo por ahí otro metido en el bolso que no sé si me entrará en las manos venga a ver que se lo lleva el agua bueno se vuelve un poco loco con el agua vamos a ver si lo puedo pillar eh 13 y lo que os digo que si tenéis esto un scope si lo pillas como lo acabo de pillar yo ahora te vienes al agujero lavas y mira dentro del scope solo que este en vez de ser macho en vez de ser un anillo es una anilla mirad una anillita yo buscando el amor de ella en Cantabria es legal venga vamos a seguir que nos queda muy poca luz eh y vamos a apoyar al máximo a detección infinita con ese objetivo de ser youtubers así que os esperamos en youtube también y como no aquí en tiktok que nos encanta estar con todos vosotros envié 90 corazones muchísimas gracias señal señal esto es una señal esto es una señal de que va a ser algo bueno 18 es un rango diferente no es muy habitual el 18 por lo menos yo no le veo habitualmente a ver si no me coge la ola me cogió bueno vamos a esperar a que pase la ola muchas gracias por las rosas eh Castro muchas gracias venga a ver si 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 mira está yo creo que ha salido eh a ver si se va la ola porque tiene mucha fuerza y cada 13 olas o así viene una fuertísima venga aquí está vamos a ver si yo creo que lo he visto es esto si mira lo que es es la punta eh la punta de una bala esto es la punta de una bala ganas mucho dinero pues no no gano nada hijo eh mira la punta de una bala no sé que calibre será si puede ser un 22 yo creo que un 9 milímetros igual si igual es un 9 milímetros el 22 es más pequeño eh más 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 que bueno Juanchu bueno otra señal está hoy el detector que se sale eh el equinos 800 bueno para cualquier persona que quiera comenzar en la detección pues ahí en mi página web tengo mi lista recomendada de amazon entráis en mi página web detección infinita punto com y ahí podéis ver en la tienda bueno pues todo lo recomendado por detección infinita para la detección eh le afecta el agua eh no aquí está aquí está aquí está aquí está a ver ah claro si me está pitando este otro anillo pues lo voy a encontrar bien esto es muy importante pues es algo muy pequeño eh se me ha caído o no mirar eh que preciso es este detector que coge estos fragmentitos tan pequeños eh ¿cuánto ganas? pues no gano nada compañero que guay eh super guay venga vamos a ver por la siguiente señal a ver si tenemos suerte con esta poquita luz que nos queda y bueno antes de que se haga de noche me voy a despedir de de todos vosotros y sobre todo eso que os esperamos eh en detección infinita el canal de moda ahora mismo en youtube con ese objetivo de llegar a los 100.000 suscriptores conseguir ser youtuber y bueno no será porque no me lo curro eh porque hasta que no lo consiga no me voy a rendir y aunque lo consigan tampoco me voy a rendir nunca me suscribo pues muchísimas gracias hay gente que dice que es ilegal eh es que pasan los comentarios excesivamente rápido no me da tiempo ni a leerlos qué detector tiene es un equinos 800 eh más 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 super max 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 super max bueno pues otra señal hoy me voy súper feliz eh os voy a mostrar lo que lo que he encontrado eh antes de que oscurrezca ahora os lo enseño venga otra señal y otra moneda se me cayó el detector bueno pues ahí está otra monedita venga que os voy a enseñar lo que he encontrado eh a ver vamos un poco más para arriba ay que detección más buena eh me encanta me encanta esto de detectar es una maravilla es mi pasión me apasiona mi sueño es ser youtubers y os necesito a todos os necesito a todos con vuestro apoyo a detección infinita hola cuál es la mejor cosa que encontraste pues de todo has ganado un euro eh bueno pues ya tengo para un happy meal un happy meal no para una hamburguesa de un euro no tengo para más gracias a ti muchas gracias Juanjo ese anillo de oro te puede valer unos 200 euros pues no lo sé eh dónde llevas el móvil a ver es que es que pasan tan deprisa que no me da tiempo a leerlos pues el móvil le llevo puesto en el pecho le llevo puesto en el pecho le llevo puesto en el pecho venga os voy a enseñar lo que he encontrado y me voy a despedir voy a seguir un poco aunque sea con poca luz pero bueno venga vamos a ir tirando por aquí cositas de lo que he encontrado hoy mirad a ver lo volcamos ahí todo bueno pues hoy he encontrado a ver vamos a ver lo que he encontrado eh un anillo de oro este que es de plata este que no es de plata pero mirad como es estos tres anillos luego he encontrado por ahí un osito que es de marca Touz mirad el osito es un Touz miradle que bonito un Touz eh y este pendiente que es como así con forma de media mariposa que esto si te lo pones se te cae la oreja y bueno pues lo demás ya veis este otro colgantuco que está súper machacado verde y lo demás ya veis todo moneditas alguna de euro unos plomacos bien gordos y bueno me voy a despedir de todos vosotros a ver un segundito que me quita el teléfono del pecho a ver cambiar cámara así bueno amigos pues muchísimas gracias eh de verdad de corazón desde Cantabria detección infinita por haber estado aquí en este directo conmigo eh por apoyarme vamos a darle caña vamos a conseguir el objetivo de llegar a ser youtubers es mi sueño es mi pasión es mi ilusión cuento con todos vosotros desde luego jolín 400.000 likes madre mía 400.000 likes muchísimas gracias a todos eh de corazón muchísimas gracias madre mía que 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 llegamos al medio millón madre mía me estáis me estáis dejando abrumado eh me estáis dejando abrumado saludos desde Colombia pues un saludo Leo para ti desde Cantabria saludito así que vamos a ¿cuánto cuesta la máquina? pues este vale mil euros eh que tan profundo detecta bueno pues depende mucho del tamaño del objeto venga me voy a ir despidiendo muchísimas gracias a todos de verdad muchísimas gracias estoy infinitamente agradecido detección infinita pues infinitamente infinitamente agradecidos espero a todos eh en Youtube tenemos increíbles aventuras que podéis ver podéis disfrutar podéis conocer el mundo de la detección quien no le conozca y bueno dicho todo esto seguiré dando mucha guerra y nos vemos en las próximas aventuras un saludo amigos adiós muchísimas gracias a todos mirad que bonito Cantabria con su anochecer que bonito es es la vida a vivir a ser felices y a disfrutar adiós muchas gracias a todos